Bueno, miren, ayer estuvimos hablando del caso de Julio Clemente y explicamos lo sucedido porque se nos hace extraño que una persona que haya puesto una denuncia varias veces de agresión que fue a la fiscalía, que estaba cansado ya a la fiscalía, agredara a la persona. No, no lo agredió físicamente. Le agredió supuestamente verbalmente. Eso explica el abogado, no sé si tienen el video ready, el abogado de Julio Clemente donde explica qué fue lo que sucedió, la verdad. Ahí escuchen, escuchen ahí. Y aquí viene lo bueno del cuento. Cuando él se presenta en la unidad de violencia de género, automáticamente lo dejan detenido. ¿Qué alegan ellos? ¿Qué dicen? Don Julio me llama a la oficina, me comunica la situación, automáticamente yo cojo para allá, salgo, me presento, procuro a la fiscal y a Adidas Rosario y le digo cuál es la razón por el cual está detenido. La señora presentó una denuncia ayer martes, que él le subió la voz por teléfono y le mandó unos textos amenazantes. Le digo yo a la fiscal, yo lo quiero ver, la fiscal me lo negó, la fiscal me negó ver eso. Le digo yo a la magistrada, yo quiero ver la denuncia a la magistrada que le hicieron, que ella puso. También me negó ver la denuncia, la supuesta denuncia que ella puso. No me enseñaron la denuncia, no me enseñaron los mensajes, le digo yo a la magistrada. Pero aquí pasa algo interesante. ¿Por qué cuando yo vine aquí, que yo le presenté pruebas de que ella se presentó en el canal 9, le explotó las dos gomas del vehículo, fue a su casa, le cortó la luz y le explotó también el segundo vehículo. Todas esas pruebas, video y fotos, se las depositéis, tengo los acusos agresivos. ¿Por qué la fiscalía no actuó de esa manera tan enérgica como ahora? Ella viene ayer, martes, según usted, magistrada Rosario, y le dice que él amenazó. Y en menos de 24 horas ustedes consiguen una orden judicial de juez. Entre abogados sabemos que no puede sentar rápido y lo detiene. Pero le pido la denuncia y no me la dejan ver. No me dejan ver la denuncia. Le pido ver la prueba y tampoco me la dejan ver. Le digo yo, bueno, pues perfecto. Entonces cárguenlo a mí y yo me hago responsable como abogado a presentarlo cuando tenga que presentarse. Me dijeron que no. Se le va a conocer medidas de coerción, me dice la fiscal. Le digo yo, bueno. Pero yo pedí por escrito medidas de coerción en cuanto a dos veces que la señora Elisa Duvaca de los violó de manera olímpica, una orden judicial de arresto, y ustedes se negaron. Y en esta misma fiscalía esa señora intentó agredirme a mí como abogado, que la magistrada de nombre no haya estado. Miren, hay un caso penoso, pero me llena de impotencia por lo que le está pasando a Julio, porque nosotros hemos tratado de defender a Julio desde el principio. Y nosotros dijimos desde hace mucho que Julio ha estado en todo en el ministerio público con su denuncia, con su prueba, buscando que aprecen a la señora. Y según el abogado, basado en lo que era abogado, esa es la real, lo que pasó en verdad. Supuestamente Julio, Julio Clemente, agredió verbalmente a esa persona y por esa razón la justicia tiene prueba de que él esté preso. Yo creo que es un real disparate de que no podemos hacer la justicia para uno bien, pero para otros no. Julio tiene video donde ella le explota la goma del vehículo dos veces, dos veces. Donde hay llamada, donde ella decía públicamente de todo, donde personas como medios de comunicación, como nosotros recibimos correo de ella, hablando de una supuesta evasión de impuestos que tenía Julio Clemente. Que yo recibí ese correo. Y todos los medios de comunicación a nivel nacional recibió ese correo. Y Julio está cansado de ir y pedirle a la fiscalía. Y oye lo que dice, según el abogado. Ella puso la denuncia hoy. Y ya mañana le salió la orden de aprehensión de un juez de una vez contra Julio. Entonces, así vamos a resolver los problemas. Porque el problema aquí nunca va a estar en que sea hombre o mujer. El problema tiene que ser en la investigación. De que usted haga la cosa de manera objetiva. Sea hombre o mujer, no importa quien sea. Eso está mal. Entonces, el pobre es Julio. Hoy, preso. Y van a solicitar medidas de cohesión contra Julio. No solamente que está preso. Van a solicitar medidas de cohesión contra Julio. Ahorita, ¿le quedan tres meses a Julio? Y así, de esa forma, vamos a ayudar a disminuir la violencia de mujer, de género. No. Porque es que nosotros no tenemos que pensar en si le favorece a mala mujer o le favorece a mal hombre. Es que la justicia tiene que ser objetiva. El ministerio público tiene que ver la cosa. No es porque usted sea mujer. No es porque usted sea hombre. Es porque usted es un ser humano que recibió una agresión. No importa quien sea. Y el ministerio público tiene que acudir a eso. Porque Julio tiene varios meses diciendo lo mismo, diciendo lo mismo. Y todo el mundo aquí lo hemos visto. Hemos sido testigos todos aquí. Hemos sido todos testigos aquí. De las agresiones, de los videos, de todo eso. Julio ni siquiera está. Oye, no. Julio a él lo llamaron. Y le dijeron, miren, pase por aquí. Y llegó, ufu, pa, barrado. Si no, de esa forma. De esa forma queremos reducir la violencia de género. No. No vamos bien. Porque tenemos que hacerlo de forma objetiva. Si un hombre agrega una mujer o si una mujer agrega un hombre, tenemos que saber utilizar la investigación. En este país no se investiga nada. Aquí solamente se hace una investigación si el caso es muy relevante. Muy relevante. Vamos a una pausa y continuamos más con los osobrosos.